Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, en este lunes lluvioso, feliz fin de semana, que espero que hayan tenido. Quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de hoy, espero que estén muy bien, su amigo, su reportero Mario Guevara. Bueno, no hay nada nuevo, ¿verdad? El hecho de que ahí en Latinoamérica es algo común. Esas historias de que llevan a los muchachitos, jovencitos, a donde las prostitutas, para que sean hombrecitos, ¿no? Es una historia muy común en Latinoamérica. Tristemente, ¿verdad? Llegamos muchas veces a Estados Unidos y seguimos con las mismas malas costumbres de haciendo cosas como esas, ilógicas y hasta ilegales. Pero siempre hay un momento en que alguien sobrepasa la línea y en este caso en particular quiero comentarles la historia de mi crónica de hoy. Tiene que ver con una madre hispana, fue arrestada, pero no solo ella, también están los abuelos. Involucra a un niño con autismo, un niño especial. Este muchachito lo llevaron donde una prostituta, pues para que se hiciera hombrecito, ¿no? Y tuvieron sexo. Resulta ser que el muchachito le explicó eso a los trabajadores sociales en una visita de cortesía que tuvieron y le cayó el Estado. Obviamente, quitaron al niño de la familia, lo pusieron bajo custodia y ahora, pues, ya el niño estaba bajo cuidado del Estado, pero mientras tanto, una persona ya arrestada. Es interesante porque, ¿qué cabeza, no? ¿En qué cabeza se le ocurre a unas personas llevar a un niño, a un jovencito, a un adolescente a que se haga hombrecito? Pero en este caso en particular, según dicen, ¿no? O sea, peor todavía porque el niño es especial. O sea, la ley es sumamente severa con este tipo de casos. Pero bueno, esta mujer de apellido Alonso es la que va a pagar por eso. Y hablando de mujer, yo no sé qué está pasando con las damas, ¿verdad? Cuando uno habla de mujer, uno asume que es algo, un ser pudoroso, frágil, sensible. Y, pues, en este caso en particular, estamos viendo historias tan raras como, por ejemplo, de mujeres metidas en narcotráfico. Mujer, aquí en Georgia, acaban de arrestar a dos mujeres por violación. Imagínate, violación sexual, abuso sexual en perjuicio de un menor de edad, de un niño. O sea, son los casos de mi crónica de hoy. Y yo digo, ¿qué está pasando con las mujeres? O sea, ¿qué de verdad qué está pasando con las mujeres? Uno espera a que sean un poco más, pues, sensibles. Y no es un comentario machista. Yo sé que a más de algunos les va a parecer que es un comentario machista, que no, no, no. Pero cuando se habla de mujer, uno espera eso. Una persona frágil, una persona sensible, una persona hasta cierto punto más humana que un hombre, ¿no? Hay cosas típicas de nosotros los hombres que, pues, que en realidad ya no es nada raro, ¿no? Los hombres somos un poco más toscos, ordinarios, groseros, etc. Pero en una mujer uno espera algo distinto. Pero en este caso en particular, aquí en Georgia, les acabo de presentar el caso de cuatro mujeres dos hispanas del condado de Monroe y dos hispanas del condado de Gwinnett presas por narcotráfico. Les cayó nada más ni nada menos que la DEA. O sea, la misma agencia más temida de Estados Unidos les cayó y las... O sea, están presas sin derecho a fianza. Y ahí van a estar un buen tiempo en prisión porque obviamente son delitos gravísimos lo que los están acusando. Así es que, bueno, mi gente, esa es mi crónica de hoy. Aquí les he puesto el enlace. ¿Quieren ver las caritas de estas figuritas? Pues ahí, aquí está el enlace en este video. Vayan, hagan clic y ya verán ustedes detalle por detalle de por qué la arrestaron, cómo la arrestaron, etc. Así que cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Estoy ahorita mismo por entrar a la policía. Vamos a recorrer unos reportes de otra historia que estoy trabajando. Y un poquito ocupado a la tarde. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.